Y si te llevo rosas, como quieras se me van a machitar Dime que me quieres que te quiera, este bato se hace a tu manera Dime por esa poquita hermosa, que por ti daría cualquier cosa ¡Fuego en la sangre! Gente, continúa esta novela Esta novela no va a parar, pero ya llevamos como 10 capítulos en un solo día Vaya gente, miren, suscríbanse para seguir viendo esta novela Vaya, miren gente, que les puedo decir Para la niña, ya ni no para, ella no para, no quiere dar su brazo a torcer, ¿verdad? Y este día dio declaraciones sumamente fuertes Y ustedes dirán, ¿qué dijo? Pues fíjense que le dijo a la niña Fran que ella era mayor Que era una señora mayor, que podría ser la mamá de ella, dice, ¿verdad? Miren, fíjense que yo sinceramente no sé cuántos años tiene la niña Fran, pero yo mayor no la veo No sé, ¿verdad? No sé, díganme ustedes, ¿verdad? Este, le dijo que era una señora mayor, ¿verdad? Que podría ser la madre de ella Y que ella le deseaba todo lo mejor a la niña Fran, aunque ella no la quisiera, no la odiase, ¿verdad? Y eso no fue nada, o sea, la niña Fran le dijo eso, ¿verdad? Y al Carlos le dijo que él era un desconocido Que nadie sabía de él, hasta que ella, pues, apiado de su alma, ¿verdad? Y lo dio a conocer Así la Corazón Bella, gente, más malévola, pues cambió, ¿verdad? De protagonista villana, ¿verdad? En esta telenovela Miren esta Corazón Bella Y ustedes están sacando con todo Viene ella, ¿verdad? Este, las películas de acción quedan Quedan pachitas, ¿verdad? Después del despié que vimos que hizo de maromas ahí verde en la calle Pues ahora sigue, ¿verdad? Y sigue, sigue y sigue y no va a parar Y ella dijo, ahora sí, dijo Ya todo, ya estuvo, ¿verdad? Me lo voy a echar a todo Dijo un solo Así dijo la Corazón Bella, miren Imagínense Ustedes no me creen Aquí está el video Pero mi padre y mi madre siempre me dijo que hay que respetar los mayores, ¿verdad? Y usted creo que parece mi mamá, ¿verdad? Porque está más mayor que mi persona Pues mi respeto para mí Que Dios me la cuide siempre Y yo le voy a decir algo, mi señora bella Yo no sé qué es lo que usted está peleando Yo no le quite nada a usted Ya mira Berrillos No va a ver Que va a ir a un perfil a un hombre Y lo va a seguir Porque soy una princesa Soy una dama Y soy alguien de respeto Este, yo estoy para que el hombre me busque Y no para buscar yo ¿Verdad? La verdad no sé qué es lo que pelea usted Yo no tengo nada que pelear ¿Verdad? Es más, yo en el aire le dije Felicidades Que se ganó sus 100 dólares Felicidades y que le duren Guárdelo mi princesa Porque solo Dios sabe la necesidad que usted tiene Porque cada uno tenemos nuestra necesidad Y nadie lo sabe, ¿verdad? Así que yo no soy alguien que le va a faltar el respeto Mi señora bella Que Dios me la bendiga Mi respeto para usted Mi a Francisca Se le quiere mucho Pues no sé por qué siempre me he caído mal ¿Verdad? Pero yo no soy manita de oro Para que le viena a cualquiera Y... Les recuerdo Yo no he buscado a nadie A mí me he buscado A esa persona Nadie lo conocía ¿Verdad? Así que Mi corazón bello Usted no tiene por qué pelear a nadie Vaya, miren Eso fue lo que dijo Vaya, ven Para que no digan Vaya, chambrosa, chambrosa No era así No era así ¿Ah? Vaya, que no Vaya Y eso no es nada, ¿verdad? Carlos se conectó también, ¿verdad? La manzana de la discordia Por quien empezó todo este deschongue, gente Vaya, miren Él se conectó y dijo Que ya dejen todas las cosas en paz Que él va a terminar con las dinámicas Que por lo menos esta semana No va a ser dinámica Y que ya por el respeto de las dos señoras ¿Verdad? Que se tranquilicen Tequilicen, ¿verdad? Cálmense, señora Eso sí, en ese Ellas siguen, ¿verdad? Entonces él dice de que Bueno, quien empezó todo esto Dice que fue Yanira Berrío Que no fue Hasta él lo menciona Yanira fue la que empezó todo esto, ¿verdad? La niña Fran solo se ganó el premio Y quizás por eso ya la odia, ¿verdad? Yo creo que son esos 100 dólares Carlos, andá, dale 100 dólares A la niña Yanni, ¿verdad? Porque ya no paró la niña Yanni Ustedes que es un odio con la niña Fran Que yo nunca lo había visto Es que sinceramente Yo nunca había visto a la corazón bello así Nunca No había emposado tanto con alguien Es cierto que hay muchas personas Que no les agrada y hablan de ella, ¿verdad? Pero ni con Kelly, pues Para decirle, ¿verdad? Que Kelly se pelea con ella, ¿verdad? Nada, ni con ella la agarró La agarró con la niña Fran A ver, ¿por qué, verdad? No comprendo yo, ¿verdad? Bueno, así la situación con esta gente Y ustedes dirán Igual es la niña Fran que dijo Miren, ella se conectó con la tal tía Silvia, ¿verdad? Y ahí estuvieron las dos También diciendo, ¿verdad? Que se calme la niña Yanni, ¿verdad? Porque dice la niña Fran Que ella solo participó Y que si ese es su dolor Pues que ella le da los 100 dólares Y que se ganó, ¿verdad? Que dice que no fue la única que participó Que había un montón de mujeres hermosonas Ahí, ¿verdad? Participando Y que ella se lo ganó Porque a ella le dieron más likes La seguidora de ella Que ella no tiene la culpa Que se calme, ¿verdad? Y que dice que ella no va a estarle contestando Nada a la corazón bello Porque hasta los hijos atacó Dice, a ver cómo va Este, o si no lo di Entonces viene la tía Silvia, ¿verdad? Y le pregunta ¿Y usted si le ofreció parranda china? Entonces viene la niña Fran Y le dijo Ay, yo me tengo a mis hijos Porque yo les rompo el hocico Ah, pues sí Le dijo la tía Silvia Miren, esto no para, gente Yo creo que va a ir toda la semana Estas señoras Van a estar empezadas a pelearse Yo creo, ¿verdad? Que sinceramente Ellas se van a tener que ver las caras Miren, dice la niña Fran Que ella se viene Ella es de un Zulután Se viene desde allá Dice, ¿y qué patas Pa' que te quiero? De verdad, arreglemos los asuntos Y viene para San Salvador Dice Y que dice que ya no le importa Que ella va a seguir haciendo Los dúos del mentado Carlos Porque eso da pisto Entonces donde haya pistillo Ella participa Si sus seguidoras así lo quieren Porque ellas son las que le dan el like Miren Así o más loco todo esto Ay, no Es que esto, en serio Que parece una telenovela, ¿verdad? Miren, voy a hacer un resumen de telenovela Quizás para finalizar el año, ¿verdad? Porque esto está picantón, gente En serio Yo pensé que Vas y van a tener su pleitito Así, ¿verdad? Ah, yo te digo Tú me dices Pero no Esto es cosa seria Cosa seria La niña Janie le dijo así al mentado Carlos Y le dijo así a ella Mire Le dijo de que ella Era la que lo había ido a seguir Dice la niña Fran Que claro Ella lo fue a seguir Obviamente Porque tenía que darle el dinero, ¿verdad? Darle los datos de él Y tenía que escribirle No por otras cosas Pero a que se tranquilice Que es hombre, ¿verdad? Pues que es hombre Es hombre Despierta pasiones Yo creo que algo de hechicería Hechos de Carlos Ustedes porque No es normal ya todo esto Y la mujer dice que Catorce años pasó sin marido Y siguió sin marido Porque no tocó a Carlos Entonces yo no sé Yo no los comprendo Sinceramente Estos amores modernos, ¿verdad? No sé yo Cómo son Estas situaciones, ¿verdad? Pero quieren escuchar ustedes A Carlos Y quieren escuchar A la niña Fran Aquí está, ¿verdad? Ahí se los dejo también Y fue verdad Y fue verdad Que usted le ofreció Una paliza, ¿o no? No, yo le dije Que a mí no me ando Y era ladrando Que solo ladran las perras Que yo no ando Me gusta andar ladrando Que yo ahí le voy a reventar A esa trompa de yegua Que tiene Eso sí le dije yo Que si quiere que venga Aquí a Buzulután Porque yo ahí Le voy a reventar la trompa Ah, pues sí Se le ofreció Sí, porque es que Ella me mienta Eso en vivo Sí, pobrecita Es ignorarla mejor Yo creo que ella necesita Bastante ayuda psicológica Porque no son normales Los cambios de humor Por rato ríe Como loca desquiciada Por rato llora Peor que a la llorona Y quién la entiende Pobrecita Sí, no, ahora va a empezar Para que esos 100 dólares Que perdió Se le multiplican Ahí están comentando Que ella dijo Que yo parezco la mamá Sí, mi amor Pero ella parece mi abuelita Ella no se ha visto Que necesita un cambio Completo de cara Ay, ya la voy a ignorar mejor Porque yo siento Que está le dando valor A algo que no Que no vale la pena Sí, es mejor Yo le aconsejo Disfrute su momento Verdad Siga su contenido Pero no la mencione Porque no se sabe Sí, no, no, no se sabe No se sabe Pero igual Ella me está aumentando Meterme presa Pero creo que la que Podría ir presa Es ella Porque me ha acusado Que yo le he quitado A Carlos Ella me está Levantando falso ¿Verdad? Me está calumniando Y pues También es delito eso ¿Verdad? Sí, no Sí, mejor no Haga su contenido Disfruten Francisca No me ha dicho Y viceversa Lo mismo hicieron con Francisco Yo tengo los dos videos Ahí los tengo Tengo los dos videos Tengo los comentarios De la gente Y veo como la gente Juega con la mente De ella Se las puso en contra Yo sé que Quien empezó el problema Fue Yanira Yo sé que fue Ella que empezó Comentando cosas Que no tenía que comentar Pero bueno Cada quien es libre Y hace lo que quiera ¿Ve entiendes? El punto es No No seguir tanto El problema No hacer las cosas Más grandes Es cierto Zafir Tiene razón Dice de que Nos ponen una en contra A la otra La gente le gusta ver eso Eso es lo que le gusta A la gente Y yo no estoy hablando Mal de nadie Yo solamente estoy diciendo Lo que vi Y lo que esto ha traído Una Una Que una Sencilla dinámica Que yo hice Una simple dinámica Que yo hice Entonces Debido a eso Yo voy a cancelar La dinámica Que tenemos por esta semana La voy a cancelar Vaya gente Ya lo escucharon Verdad Esto se pone cada vez Más candente Fuego En la sangre Así que ustedes Sintonicenlo Verdad En las próximas horas Se puede desencadenar Otra pasión Verdad Otra pasión de fuego En la sangre Con Yanira Berrío Como la protagonista Y antagonista Teresa Quedó Pachita Verde Y Ruby También Esto está Esto está Yuka Esto lo hago Para divertirme Para divertirme Vaya gente Así que nos vemos Otro rato Verdad Ahí se cuidan Ahí se bañan No nos bañan Vayan a dormirse Jajaja Dale Lululú Lululú Lulú 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 Gracias por ver el video.